China nuevamente está en el ojo del huracán, y no por ser el epicentro de la pandemia, sino porque una investigación periodística ha acusado a la nación de haber ocultado que el país mantenía en secreto la potente crisis sanitaria a causa del virus durante seis días, los días más cruciales del brote. Según la agencia estadounidense AP Noticias, que da información obtenida de comunicaciones de la Comisión Nacional de Salud de China, el presidente Xi Jinping advirtió a la población en el séptimo día de la propagación de la enfermedad, el 20 de enero. Para entonces, los seis días anteriores, en plena época de celebraciones por fin de año en el país asiático, con concentraciones masivas de la población, más de 3.000 personas se habían infectado durante casi una semana de silencio de las autoridades. Ante esto, han respondido a los voceros de la nación. China siempre ha notificado oportunamente al OMS y los países relevantes sobre la información de la epidemia con una actitud abierta, transparente y responsable. Esto ha sido plenamente reconocido y altamente recomendado por la comunidad internacional. Por su parte, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud descartaron que este virus pudo haberse originado de un laboratorio. Según la agencia investigadora, es que hay dudas sobre el silencio de las primeras advertencias, pues en el país se habría castigado a varios médicos por difundir información, misma que habría causado escalofríos en los hospitales de Wuhan. Mientras tanto, en el intento de China de buscar una línea entre advertir al público y evitar el pánico, preparó el escenario para una pandemia que ha infectado a dos millones de personas y ha cobrado la vida de más de 126 mil. Informó Isménia Sol.